Bueno, pues nada, estoy aquí para contaros primero que tengo el corazón, bum, 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 que me palpita. Primero porque para mí es un orgullo, un honor, el poder estar en este proyecto con el Ayuntamiento de Jerez para hacerle un homenaje a mi madre y para hacerle un museo, el Museo de Lola Flores en Jerez. Así que, todo lo que pueda decir de mi madre, pocas cosas son. Creo que me faltan palabras para hablar de ella. Creo que mi madre es mundial, o sea, es una mujer que nos llenó el corazón de arte, de amor, con esos ojos brillantes que tenía, con esa manera de hablar, con esa manera de bailar, con esa manera de expresarse, ¿no? Creo que es única, que no habrá ninguna como ella y que he tenido la suerte de que me pariera a mí y de tenerla como madre, porque os puedo decir que como madre, como persona, era tan buena, tan buena como gran artista y que no puedo olvidar sus ojos verdes, que no puedo olvidar su pena perita pena, sus pelos rizados, su color moreno, sus ojos color miel con ese brillo que ella miraba. Y que para mí es un orgullo, nos vamos a poder informar a la gente, a la gente joven que no sabe mucho de ella y que sí ha escuchado hablar. Van a poder ver toda su vida, toda su trayectoria, todos sus amores, todo lo que significaba Lola Flores para España y para la gente lo que significó, ¿no? Así que creo que no hay otra artista, igual que Lola Flores y Jerez, que es su tierra, pues ha pensado en ella y le va a hacer un homenaje en el 2020. Así que vamos a estar sus hijas, Lolita y yo, apoyando este proyecto. Y bueno, pues nos vais a ver por ahí en muchos sitios y vais a ver muchas cosas, muchos colores de mi madre, de Lola Flores, la única, la irrepetible.